O sea, viajar al pasado, espero que no, wey, Duke. Espero que jamás, bajo ninguna circunstancia, Oda meta viajes en el tiempo hacia el pasado, wey. Bajo ninguna circunstancia. O sea, es que está muy cabrón, wey. Yo creo que ni Oda se salva de pedos de cambio, de pinches líneas temporales, cambio del futuro y esas mamadas, wey. ¿Cómo te imaginas la guerra final? Hay tantas posibilidades, wey. La que más me gusta, yo creo que es la teoría del Autaro. Ya he hablado muchísimo de esta teoría, que habla de básicamente es, previo a la guerra final, vas a Elbaf, junto con Loki, Loki, rey de los gigantes, como la mitología nórdica. Van a Asgard o a la Tierra de los Dioses a crear el Ragnarok, junto a los gigantes de fuego, ¿no? Que son los D, Luffy y esos menes. Y obviamente con la gran flota Mugiwara, wey, y extras. ¿Por qué? Obviamente la gran flota Mugiwara, gracias a Bartolomeo, y al resto de la gran flota, obviamente se está expandiendo brutalmente. Se está expandiendo, ¿no? Todo contra todos no creo tanto, wey. Porque, por ejemplo, Lau y esos weyes van a estar con Luffy. La gran flota va a estar con Luffy. Tiene una puta arma ancestral Luffy de su lado, si no es que el Raptan, la Hirahoshi, una madre de esas. La guerra final, sí, yo creo que van a ser los Monkey D juntos. Yo creo que Garpa va a tronar, y yo creo que Garpa está dentro de la Marina por algo, ¿no? Puede que Lady Toki venga de alguna realeza. Sí puede ser, ¿eh? Puede que lo que haya dicho Momo sobre el que no puedo morir, fácilmente puede tener que ver con los Kozuki, o fácilmente puede tener que ver con Lady Toki. Igual, y si Lady Toki resulta ser un Kozuki... El meme de entre primos a la prima se la rimo, primos se la rimo, y eso va a estar bastante brutal. ¿Crees que lo vamos a ver Luffy vs Kobe? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda vamos a ver otro Luffy vs Kobe. Y tengo la fuerte convicción de que en esta ocasión Kobe va a dar un poco más de lucha. O sea, se ha visto con Luffy y de un putazo lo noquea, ¿no? Yo creo que en la próxima vez que lo veamos ya van a cruzar uno que otro vergaso. Yo creo que Kobe se ha puesto demasiado las pilas, demasiado las pilas. Tuvo un time skip con Garp brutal. No creo que le gane a Luffy, ¿no? No, o sea, no, 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 para nada. Pero yo creo que la próxima vez que se vean van a intercambiar golpes bastante sabrosos. Va a terminar ganando Luffy de sobra, ¿sí? Pero va a ser bastante épico. Y tal vez yo pienso que se pueden hacer una buena dupla, ¿no? Que van a hacer algún tipo de paralelismo así como se hizo la alianza de la marina y piratas con Garp y Roger. Pienso que se va a hacer una alianza similar de la marina con los piratas en esta ocasión por Kobe ser amante en secreto de Luffy, ¿no? La teoría de O'Hara, no. Es una que dura más de una hora, ¿no? La vamos a ver después, cuando tengamos más tiempo. Luego la vemos, sí la quiero ver. He visto videos de otros creadores en español que la traducen, pero quiero ver la original. Luego la vemos, güey. Porque, o sea, si quiero reaccionar y comentarle y todo, una hora se van a convertir en dos horas a la verga, hora y media. Entonces, ahorita como ando medio puteadito, me arden poquillo los ojos. Quiero ver un videito más e irme a descansar, güey. Va a volver las reviews al canal. El podcast, o por obvias razones, se va a retrasar. Voy a aprovechar que esta semana no hay descanso del manga, no hay capítulo del manga. Ni busqué invitado bien porque me sentía mal y no sabía si iba a hacer podcast o no. ¿Pero se va a grabar podcast en la semana? ¿Se va a grabar review? Mucha gente me está pidiendo las reviews. Se va a hacer, ¿verdad, güey? Pero vamos a hacerla antes de hacerle review, ¿no? ¿Quieren ver el resumen? Pues vamos a verlo. Fue de chingue su madre. Gente, regresa la aclamada sección. Full Hacking Marco reacciona a Full Hacking Marco, ¿no? Pues vamos a hacerla antes de hacerle review.